Definitivamente, el Facebook ya es un medio más de comunicación al que se integran cada vez más personas. Esto en razón de su inmediatez y su interactividad. Sin embargo, como legalmente no existe control sobre esos contenidos, por esa red social fluyen chismes y críticas que, aunque respetables, no necesariamente son ciertas. Por un momento, echemosle un vistazo a este foro, en donde apasionadamente sobre un hecho político ocurrido el último sábado, se comenta de la siguiente manera. FM Canela Macas dice, ¿Unidos para hacer vaca y pagar a Don Félix? Ángel Rivadeneira Jarmillo comenta, La envidia disfrazada de crítica. María Graciela Villa Arias dice, Para dar un comentario se debe dar la cara y no escudarse debajo de un eslogan. FM Canela, esto lo digo porque hay que tener respeto por las personas. FM Canela Macas responde, Respeto se tiene cuando no se le defrauda a la gente, cuando no se estafa, cuando se es honrado, estimada María Graciela Villa Arias. FM Canela responde, Wilson Cabrera. Más abajo, otro forista, Daniel Jumbo, comenta, Los chismes y los chismosos nunca faltan. Si hay alguien que se sienta perjudicado, que inicie un proceso legal y punto. Qué pena que se continúe con el mismo estilo de hacer opinión. Ya es hora de ser más y mejores personas. Algunos por chismosos han estado prófugos, otros por chismosos le han cerrado medios de comunicación, a otros por chismosos le han dado en la boca, pero algunos no aprenden la lección. FM Canela Macas contesta, Daniel Jumbo, lo que estoy señalando no es chisme, es verdad. Si usted defiende eso, es su problema. Yo he hecho información y he demostrado mi consecuencia con la verdad y su falta de respeto a mi trayectoria no me llega ni a los zapatos. Hay gente como usted que apoya estafadores, gente que deja mucha duda sobre su fortuna. Es su problema. Pero el mensaje no es para usted, es para el cuestionado. Ojalá entienda. Saludos. En concreto, leyendo estos comentarios del Facebook, se pretende hacer creer que el candidato a alcalde por la unidad 32162 habría estafado a don Félix Rivadeneira. Ante esta insinuación de las redes sociales que ha sido leída por mucha gente, quisimos saber si es cierto este asunto. Por eso, visitamos el domicilio de don Félix Rivadeneira, obviamente acompañado del candidato. En verdad, yo hubiera querido dejar pasar esto. Sin embargo, hay terceras personas, está la esposa, está los hijos, está la familia, que se preocupa y se siente mal frente a estas acusaciones infundadas, tendenciosas, maliciosas. Y en esa línea, yo he preferido acceder a esta entrevista y hacerlo directamente en el domicilio de don Félix. Yo con él llevo una amistad de muchos años y es importante que la acionía conozca, que de primera fuente sepa la versión mía y la de don José Félix Rivadeneira. ¿Cómo se ha sentido usted ante esos comentarios que han surgido en la calle y que seguramente llegó a sus oídos? Verá, mi querido amigo, prácticamente, señor ingeniero, me sorprende porque muy pocas personas me han preguntado a mí de que ha habido algún problema con el ingeniero. Me han preguntado pero cómo sigue el ingeniero y ya le pago todo. Yo le dije cumplidamente, prácticamente hasta este rato no tengo ningún problema con él ni con nadie. Entonces, esto ha sido mi respuesta a las personas que me han preguntado porque siempre estoy medio curioso porque hay personas que hacen las preguntas con doble sentido. A veces por hacer quedar mal, a veces por llevar, muchas veces el mensaje para hacer pelear, hasta muchas veces hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, yo he sido cuidadoso en eso porque y no hemos tenido absolutamente nada con usted de enemistad. Lo que con usted hemos hecho es el negocio que hicimos en Sucúa y sigue lo que se dice en adelante. ¿Entonces son comentarios de mala fe? Prácticamente comentarios de mala fe porque ya le digo ahí está nuevamente ingeniero que siempre yo he estado conversando con usted y no me ha de decir que tal vez si alguna persona ha ido con malos comentarios de mi persona ante usted para hacerme quedar mal, muy mal hecho porque yo quisiera enfrentarme con tal o cual persona que me ha hecho quedar mal. Pero lo mismo también quisiera que usted sea franco y me diga vea, fulano me dijo esto y entonces para poder enfrentarse y llamar la atención pues ¿por qué tiene que preocuparse de negocios ajenos? ¿por qué tiene que preocuparse de vida ajena? Así podríamos tener algún algún problema lo que se dice de de riña por ejemplo de enojo o de disgusto pero esto sabemos son los dos y no no tiene por qué saber otro sino que son comentarios para sacar palabras y llevar aumentando a hacer quedar mal con la persona que no no le satisface a ellos Lo malo es que se toma su nombre Me toman el nombre mío y no solamente mío sino hasta del inguñero pues ¿Quién mismo es el que coloca este tipo de mensajes que hay intranquilizado un poco a su persona y a su febrero? Bueno ahí en las redes sociales le he podido revisar que dice FM Canela entiendo que responde al nombre del propietario de aquella frecuencia que se hacía llamar Radio Canela Yo tengo una amistad con el señor no sé a qué viene este tipo de juicios y comentarios yo lo único que puedo decir a la ciudadanía de Macas del Cantón Morón y la provincia de Morón de Santiago y el mundo entero yo soy un hombre serio un hombre que me gusta cumplir mis obligaciones y he dado muestras en toda mi vida de ser claro y transparente con don Félix llevamos la amistad de años años desde que nos conocimos allá en Sucúa y más allá de los negocios o las relaciones de tipo comercial que hemos mantido con don Félix hemos mantido una buena amistad él me ha visitado en la casa y yo la he visitado por varias veces me ha invitado a comer ¿cómo es el plato que me da chaucara? la caucara asada la caucara asada así es la verdad y prácticamente nos hemos llevado como que hubiesen sido familias íntimas familias alegadas nada más con usted no somos familias claro que somos muy conocidos con su mamacita con su mamacita también nos hemos bromado hemos conversado lo mismo lo mismo con mi esposa con mi compañera ¿cómo ve usted ahora el ambiente político teniendo en cuenta que su amigo también está de candidato ¿cómo ve? y no es la primera vez que lo hace ¿cómo lo ve? verá mi querido amigo prácticamente yo no soy político como usted conoce bien ingeniero justamente en las elecciones pasadas justamente como era amigo y conocido el ingeniero Galarza pues yo mi voto le di por él por él le he dado el voto ¿por qué? porque es muy conocido y ahora ya no lo ha dado ahora más todavía si pudiera dar dos o tres cuatro votos yo le doy ¿por qué no? no lo ha dado